Y aunque me sienta por un fallo, me pierdo en unas caderas Aunque nunca le fallo, yo me daba lo que quiera Cuando yo muera quisiera, que por mi cuero ocurra El monte de una montura, y que la usará una dama Y así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios, salvo nos de un buen caballo Y en las caderas de una dama